Y votaste en la cuenta No vas Con llevarnos a la escuela que aprende Que la vida cada vez es más oscura Excepto que tu padre no pudo ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo le digo a todos, yo le digo que tengo este síndrome, porque la persona que me preguntó si hay dos tipos de discriminación, sí, cuando yo estaba diagnóstico de HIV positiva, yo estaba pasando a discriminación, pero un día, cuando me sentí con mi familia y me dijeron que no puedo tomar esto más, entonces yo le digo a todos y le digo que tengo este síndrome, que me siento bien, y yo le digo a todos y le digo que tengo HIV, y me siento bien, me siento bien, me siento bien, que estoy diciendo que todo el síndrome que tengo, y yo estoy aquí. ¿Crees que expresando esto publicamente te hace sentir mejor? Sí, me hace sentir mejor, porque no me importa si alguien quiere decir que el síndrome no tiene síndrome, porque ellos saben lo que yo le digo, ¿sabes? Yo me siento bien, yo quiero hablar algo sobre esto, que ellos saben que yo tengo, así que yo le digo a otro paso, ¿qué hago? Yo hago el mismo paso, pero no quiero hacer el mismo paso, lo que hago es porque yo le digo a protegerlos, yo le digo a protegerlos, y a los jóvenes, porque si te dicen que la mayoría de las personas que están infectados ahora mismo, son jóvenes, de 20 a 30 años, así que eso es mi opinión, yo le digo que voy a hacer esto, y tratar de ayudar a las personas, porque yo no quiero, porque si no quiero, porque si no quiero, porque si no quiero, porque si no quiero, como yo soy, para tomar esto, y saber sobre esto, porque si tienes algunas personas que, tal vez, si te dicen que en el diagnóstico, si con el HIV, ellos harán algo que se hagan, y ellos se van a matar, y tal vez, y tal vez, porque tienen esta enfermedad, y ellos intentan, que si, tengo esta enfermedad, y tengo que ir a mi, a mi, a mi, a alguien, y alguien va a ir a mi, a alguien conmigo. Hemos escuchado, que muchos chicos tienen esta enfermedad, pero no se han abierto, y yo les agradezco, porque, bueno, es un hombre, pero, ¿cómo tu familia aceptó esto, cuando te heas que tuviera esto? Bueno, el primer día, yo fui diagnostico, yo fui en Managua, cuando me dijeron, yo fui a mi doctor, y luego me dijeron, y 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 me dijeron, que mi dijeron, que no me dijeron, que no me dijeron, porque yo estaba en la etapa 2, de la enfermedad, de la enfermedad, y me dijeron, que tengo esto, y me dijeron, 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 mi hijo, y me dijeron, que Dios te ayudará, y eso es lo que sucedió, y yo tengo una back-up, y mi familia. Gracias.